hola que tal mis chatitos y mis chatitas bueno pues tenemos otra suscriptora del canal no nos ha mandado una receta pero si nos ha mandado para que veamos unas matas con chiles para hacer salsas así que bueno pues vamos a un socorro de la ciudad de Tijuana hola hola mi nombre es Socorro soy amiga de la chatayú estos chilitos son riquísimos una semilla traída de allá de la ciudad allá por Jalisco cerca de Guadalajara y estos chiles son picosísimos muy buenos para su salsita y estos se llaman escorpión pero ya sabrán lo que pican se los presento ahorita está este bardecito y estos ya están agarrando colorcito ahí van pero riquísimos en una rica salsa para que la saboreen con un rico pozole unas tostaditas o unas enchiladitas hola no te mando una receta pero si te estoy mandando la hermosa planta de estos bellos chiles que se mandaron pedir la semillita allá de cerca de Jalisco y dan una florecita también mira una florecita muy chiquita pero muy linda pero esto sí cuidadito porque lloras lloras están riquísimos pero picosísimos ok aquí está la plantita de chiles es bella como ella sola mira llena de hijitos ok que bueno que les gusta la salsita picosa mira acá hay dos verdes mira acá están dos verdes y estas rojitas ya cafecitas son los que ya están bien maduros espero que les guste saludos y tengan buen día muchas gracias socorro de la ciudad de Tijuana Baja California por tu video por mandarnos no una receta pero si nos mandaste un chile especial para la gente que le gusta las salsas bien enchilosísimas pues esta es una buena idea traer la semilla de Jalisco traerla plantarla aquí en Tijuana o en la ciudad que tú vivas o resides pues ahí puedes plantar una planta tan enchilosa como estos chiles de escorpión y el otro chile no supimos ni como se llama pero sabemos que es un chile muy enchiloso así que muchas gracias así que todavía está la invitación para todas las chatitas que quieran mandarme aquí su receta claro que vamos a poner el nombre de ustedes a su estilo así que vamos a ponerlos todavía aquí está abierta la invitación para mi canal y para que todo el mundo entero vea tu receta así que espero todavía tus recetas bye mi chatitas que señores bendiga y muchas gracias socorro por tu video un chile un chile Gracias por ver el video.